Ella es tremenda y habla, a ella le gusta tomar Con sus amigas bailar y que nadie diga nada A ella le gusta tomar Y salir toda la noche a perderse conmigo Y que nadie diga nada Que me la llevo toda la noche pa' darle castigo Siempre le mete suave como ella sabe Llega a la disco y se pone bien salvaje Encaje, métele bien duro pero con coraje Que a mí me enloquece como luce ese traje El que no la conozca dice que chica tan tierna Sin saber que ella me devora toda hora Ni con manas de vida con su calentura se prende candela Y a las demás mujeres la deja comiendo a él Pide por esa boca lo que quiera mamacita Que tú llegas toda la noche y yo te toco tu tecita Ese povo no te quiere, siempre te deja sola Dile que no se rebele o le saco la pistola Ella es tremenda diabla A ella le gusta tomar Con sus amigas bailar Y que nadie diga nada A ella le gusta tomar Y salir toda la noche a perderse conmigo Y que nadie diga nada Si me la llevo toda la noche pa' darle castigo Me dice papacito ven salgamos a pasear Me besa la boca y se empieza a desnudar Le doy suave con caudela Ella no se revela cuando entrego pa' jibela Yo le meto bien bellaco, se imagina una novela Yo nunca la gozo Le beso el ombligo y le bajo hasta el post-op Le beso el ombligo y le bajo hasta el post-op Ella es tremenda diabla A ella le gusta tomar Con sus amigas bailar Y que nadie diga nada A ella le gusta tomar Y salir toda la noche a perderse conmigo Y que nadie diga nada Si me la llevo toda la noche pa' darle castigo Ella es tremenda diabla A ella le gusta tomar Con sus amigas bailar Y que nadie diga nada A ella le gusta tomar Y salir toda la noche a perderse conmigo 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 Y salir toda la noche a perderse conmigo